Y mis amores, continuando con nuestra tereita, esta vez vamos a hacer una linda lecturita, muy bien, y esta vez la lectura la vamos a recortar las figuritas y la vamos a ordenar según la mis Jenny les va a leer, ya, muy bien. El título de la lectura se llama La oruga, dice, primero una oruga nace de un huevo, luego la oruga se hace más grande, entonces la oruga forma una crisálida, por último la oruga se convierte en una mariposa. Volvemos a leer, dice, primero la oruga nace de un huevo, luego la oruga se hace más grande, entonces la oruga forma una crisálida, por último la oruga se convierte en una mariposa. Como ustedes ven mis amores, hay cuatro numeritos, ¿no? Número uno, número dos, tres y cuatro, y nosotros vamos a recortar y vamos a pegar según la lectura que mis Jenny les está leyendo. Espero que hayan entendido mis amores la lectura y puedan ordenar. Ustedes saben que es muy importante porque esto es comprensión de lectura. Entonces mis amores, nos vemos hasta la siguiente clase, cuídense, besos.